Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Vargas, soy la entrenadora de baloncesto de aquí del municipio de Totonicapán. Se abrió una escuelita de parte de la municipalidad de Totonicapán y los días que se están dando los entrenos son los días martes y jueves. Hay tres horarios, está el horario de dos y media a cuatro, que son los niños pequeños, de cinco a diez años, de cuatro de la tarde a cinco y media, tenían niños que están un poquito más avanzados, de diez a trece años, y la última hora que sería de cinco y media a siete de la noche, que ya son un poco más grandes, de quince años a dieciocho, e incluso también vienen personas mayores de edad a poder venir y a practicar lo que es el baloncesto. La escuelita se abrió con el fin de poder fomentar a la niñez, a la juventud y a la población en sí de Totonicapán para que pueda venir y practicar lo que es el deporte de baloncesto, ya que es muy importante que los niños y también la población puedan practicar deporte. El deporte aquí en Totonicapán, más que todo era el baloncesto, estaba un poquito opacado, creo que ya con la escuelita y con ciertas actividades que se han dado, el baloncesto aquí en Totonicapán ha venido y se ha incentivado, y han habido muchos campeonatos, y cada vez que vienen acá a la escuelita, pues los niños se han venido a divertir, han venido a practicar lo que es el deporte, y creo que cada día han venido más, ya que se les ha dado una pequeña cobertura y también en este momento invitamos a los padres de familia a que traigan a sus hijos a poder practicar el deporte, ya que es muy importante que les ayudará en la vida porque es parte del crecimiento y de la formación educativa sobre ellos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!